Siete personas han muerto y otras dos están desaparecidas tras una explosión de gas ocurrida en la noche del sábado en el municipio italiano de Rabanusa, en Sicilia. El accidente ha provocado también la evacuación de más de 100 vecinos. Unos 250 bomberos, miembros de protección civil y agentes de policía trabajaron durante todo el domingo para encontrar a los fallecidos. Entre las últimas víctimas identificadas está la enfermera de 30 años, Selene Pagliarello, que se encontraba en el noveno mes de embarazo y su esposo Giuseppe Carmina. Según las primeras hipótesis, la causa respondería a una fuga de gas en la red de metano que causó una gran explosión y el hundimiento de tres casas, además de daños en otros edificios aledaños. Según los bomberos, el gas se acumuló bajo tierra o en un ambiente cerrado y la activación de un ascensor pudo desencadenar la explosión. Y no se descarta tampoco que la rotura de la tubería se haya podido deber al mal tiempo o a un deslizamiento de tierra. De su lado, la compañía Italgaz informó en un comunicado que no había recibido ningún tipo de llamada de emergencia en los últimos días, señalando fugas o olores a gas. ¡Gracias! ¡Gracias!